Hola, déjenme explicarles cómo completar la práctica de la clase del jueves. Empezamos haciendo los, estimando las, este, los parámetros beta 0 y beta 1, beta 0 la ordenada de origen y beta 1 la pendiente, pero ya no avanzamos en la parte de completar los intervalos de confianza. Aquí está el código, más o menos, que generé para hacer los betas. Si recuerdan, la X es el número de innings, es C4, y la Y es el número de lanzamientos que está en la columna 13, C13. Para calcular los intervalos de confianza, primero tenemos que hacer las predicciones que tenemos en cada X en C4, la que tenemos aquí, y estimar este número de lanzamientos, pero usando, por supuesto, el modelo de regresión, que lo puse en C23. Posteriormente, vamos a calcular la suma de los cuadrados de errores, el error de estimación, la tabla T, los errores estándares que vienen aquí de los parámetros, y los intervalos de confianza. Nada más, nada más. Así, rápidamente, vamos a calcular los valores predichos. ¿Qué son estos? Y el gorrito, y simple y sencillamente es el estimador beta cero, que es C21, más C22, por nuestra variable X, que es C4. Le damos, y pudiéramos comparar esta columna con la de C13. 92 me dio, y mi pronóstico es 94.8, es 79 lanzamientos, 74, deben de ser más o menos similares, no exactamente lo mismo, pero muy similares. Calculamos el error, que es el MCE, la suma de cuadrados del error, que está aquí, hay que dividirlo sobre N-2, porque estamos estimando una línea recta. Entonces, tomamos LED C24, igual a, ahora me faltó poner la suma de estos al cuadrado, bueno, le vamos a insertar, bueno, vamos a insertar la fila, que no se quiere quedar, ahí está, y lo que necesito calcular antes, es, mi Y, menos mi Y hat, al cuadrado, ok, entonces, he usado primero, C24, es igual, a la respuesta, menos mi pronóstico, C hat está en, C23, y lo elevamos al cuadrado, si, para calcular la, la diferencia, y aquí la tenemos, ahora sí, calculo, el, min square error, C25, la suma de todos, la suma de cuadrados, C24, sobre el número de datos, que son 45, menos, 2, los dos que se pierden, por la estimación, de dos parámetros, lo damos, y posteriormente, calculo, el error de estimación, sigma, que es, simple y sencillamente, la raíz cuadrada, del min square error, C25, SQRT, perfecto, necesito, para los intervalos de confianza, calcular, el, el valor T, el valor inverso de la tabla, el percentil, entonces, en el ejercicio, creo que nos piden, sí, nos piden un intervalo del 95%, entonces, el alfa, es del 5%, bueno, vamos a poner, eso, y la función, que nos da, el percentil, es la inversa, de, la función, CDF, la acumulativa, lo vamos a pedir, puede ser mayúscula, puede ser minúscula, perdón, y le vamos a poner, .95, pero, como está acumulado, con alfa media, debería ser, .95, .975, y lo vamos a guardar, en C27, como le decimos, que es una, distribución T, si dejamos el comando, nada más así, nos va a dar el percentil, de una normal, pero para que nos dé, el percentil de la T, le tenemos que especificar, un subcomando, como lo hacemos, con un punticoma, esa es la forma, como le damos, una segunda entrada, o un segundo parámetro, a las funciones, de ese militar, entonces, aquí nos pide un subcomando, y le decimos, se trata de una T, y los grados de libertad, son 45, menos 2, 43, para indicarle, que ya no tenemos, más subcomandos, le ponemos, y lo terminamos, con un punto, y este es el, percentil de, este, de una T, ok, ya lo tenemos, ahora, procedemos a calcular, el, el min square, este, el error estándar, o la varianza, de los estimadores, aquí le había puesto, el error estándar, vamos a pedirle, mejor que sean, los cuadrados, para no variar la fórmula, entonces, le ponemos, C28, para el, ah, fíjense que aquí, estoy haciendo, quiero hacer algo, diferente, quiero poner, primero el de beta 0, y luego quiero poner, el de beta 1, para no tener, tantas columnas, como lo logro, calculando primero, el de beta 0, le voy a decir, que es el primer valor, de la columna, y le doy entre paréntesis, un 1, y pongo nuevamente, la fórmula, como la, estábamos calculando, min square, error estándar, en C25, por, 1 sobre n, que es 45, más, la media de los, valores de x, que es, C4, al cuadrado, y lo dividimos, entre, la suma de x cuadrados, que la tenemos en C19, menos, la suma de las x, que es C4, al cuadrado, y la dividimos, sobre el número de datos, que es 45, y, ahí está, cerramos, este primer paréntesis, y luego, cerramos el segundo paréntesis, y aquí es C25, y, ya tenemos, el primer, este, la varianza, estimada, del intercepto, luego, sacamos la, la de la pendiente, que está aquí abajito, entonces, le damos, LED C28, quiero poner primero, beta 0, y luego beta 1, y en la posición 2, le damos, C25, este es, sobre, la varianza de los x, que es, suma, de C, 19, vamos bien, la misma, que está aquí, suma, de C4, al cuadrado, sobre, 45, cerramos, y, veamos, va bien, está bien, ajá, ahí está, y lo pone, abajo, ahora vamos a sacar, el intervalo de confianza, este, beta 0, tal vez los pude haber puesto, de esta manera, en, bueno, ya es cuestión de uno, como los quiero ordenar, voy a poner, el valor, inferior del intervalo, primero, y luego el valor, este, superior, después, y así, con, con beta 1 también, entonces, vamos a poner el inferior, LED, C29, la posición 1, primera posición, y voy a calcular esta parte, entonces, beta 0, que es, C21, menos, el valor de tabla, que está en C27, por, este, el error estándar, entonces, sería la raíz cuadrada, de, C28, este, posición 1, y, ahí está, vamos a ver, ah, perfecto, y muy similar, en la posición 2, lo que voy a hacer, voy a copiar el comando, más rápido, lo pongo, la posición 2, positivo, y sigue siendo, la posición 28, 1, porque sigue siendo, la varianza de, de beta 0, y tenemos el intervalo, de confianza, para beta 0, entonces, el, estimamos que, el, la ordenada, toma un valor entre, tiene un valor entre 30, y 64, más o menos, y hacemos lo mismo, para, para, este, beta 1, entonces, let, C30, 1, va a ser, C22, donde está beta 1, menos, el valor de tabla, C27, por, la raíz cuadrada, de la varianza, y sería aquí, en este caso, C28, posición, 2, para, esta es la varianza, estimada, del estimador, de la pendiente, lo damos, y, ahí, le, me falló, le puse, S, en lugar de una C, pero, lo, corregimos, ahí está, a ver, C, 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 y, no, lo, lo hizo, este, modifiqué, el que está aquí, y, es, C30, otro error, tener cuidado, ya modifiqué, este valor, bueno, este, ya no lo vamos a utilizar, entonces, dijéramos, no me afecta, pero, hay que tener cuidado, no modificar valores, ahí está, y, este, sacamos el, el otro, el intervalo, con el signo positivo, entonces, lo damos, y, ahora, lo que nos está indicando, que el, número de lanzamientos promedios, por INE, lo, esperamos que quede, entre 3.9, y 9.6, teniendo toda esta información, pues, procedemos a completar nuestros, en nuestro archivo, la, la información que hemos, obtenido con Militar, espero, que esto sea, suficiente, para que completemos, este ejercicio, claro, gracias.